Claudia Sheinbaum, pues andaba ahí de gira, ya sabemos, en Puebla, pero, pues yo sí deseo que empiecen su día mejor que este hombre al que regañó por poner los dedos en la puerta. Se enojó mucho Claudia Sheinbaum. Híjole, como que si volte... los dos te vamos a machucar. Pues sí, pues tiene razón. Se nos enojó, se nos enojó.